Cuatro de las cinco selecciones que participarán en el Campeonato Suramericano de Voleibol tuvieron ayer su primer contacto con el maderamen del colegio Luis Francisco Castellanos, previo a la competencia. Vamos a desconocer un poco el campo de juego, porque ninguna había estado acá, adaptarnos a esto del estadio abierto, al calor sobre todo, pero bueno, creo que fue un buen entrenamiento para ir entrando en el ambiente. Listas están las selecciones para que se dé el inicio de este torneo, que entregará cupo al Campeonato Mundial del año 2022. Todas con posibilidades de estar acá, que por nivel podrían haber estado acá, pero bueno, llegamos con un grupo de chicas que yo entreno hace tres años o más alguna, que están acostumbradas a trabajar duro, que van a dar todo en cada partido, así que bien, estamos bien, no tenemos nada de que quejarnos. Las selecciones participantes del Suramericano son Brasil, Perú, Argentina, Chile y Colombia. Estamos felices primero de estar en el Sudamericano, segundo, es un coliseo bonito, y nada, pues tenemos que ver mañana cómo vamos con las ventajas y desventajas que nos muestra el coliseo. Las expectativas son grandes, ¿no? Nosotros queremos coger podio, sabemos que es un equipo nuevo todo, pero las expectativas que nos hemos puesto son grandes. La primera fecha se jugará a partir de las 5 y 30 de la tarde, con el duelo entre Brasil y Perú. A las 8 de la noche, las locales Colombia recibirán a Chile.